Se dispusieron una serie de allanamientos, por supuesto previamente ya teníamos identificados con un alto grado de probabilidad quienes podían ser los autores, en todos los casos eran menores, cinco para mayor precisión, y efectivamente en la vivienda de uno de ellos se encontró material explosivo que en principio, todavía todo es materia de investigación, pero en principio nada vincularía esos explosivos con lo sucedido en el colegio, porque en el colegio, por lo menos conforme el informe preliminar que tenemos del perito bombero, no se habría utilizado material explosivo, razón por la cual seguramente el tema del secuestro de los explosivos va a ser derivado por una cuestión de competencia a la justicia federal. ¿Qué rango de edades tienen los chicos y van a esa escuela, van a otra escuela? No, no van a esa escuela, los chicos que tenemos identificados hasta aquí son cinco, uno de los cuales únicamente sería un menor punible que tiene 16 años, los otros cuatro tienen menos de esa edad, razón por la cual resultan inimputables, y el que es punible resulta punible atento al delito que hemos atribuido, el delito por el que se está introduciendo la causa, que es un daño calificado, un daño agravado. ¿Y qué pena podría tener ese menor de edad? No, pena a ninguno, es decir, la ley de minoridad, la 22.278, prevé que el menor punible puede ser sometido al proceso y establecida la responsabilidad penal, no se le puede aplicar pena al menos hasta los 18 años y por supuesto previo un tratamiento tutelar de al menos un año, al término del cual podría llegar a aplicársele una pena o reducírsela como si hubiera sido al nivel de la tentativa, digamos, o bien eximírsela de ella, eso es una cuestión del juez. Mientras tanto, todo lo que se pueden adoptar son medidas de seguridad que el juez podrá llegar a adoptar. ¿Los chicos dijeron por qué prendieron fuego la escuela, la motivación que tuvieron y cómo lo hicieron? No, nosotros no hemos tomado contacto con los chicos porque por otra parte, por lo menos la fiscalía no puede hacerlo. Sí es cierto que dos padres se presentaron espontáneamente ante la brigada de investigaciones que lleva a cabo la investigación en este hecho y manifestaron los que sus respectivos hijos habían manifestado reconociendo su participación en el hecho. Lo que comentan, insisto, hasta aquí es todo a título comentario por parte de los padres que transmiten la versión de sus hijos, es que en realidad no era la primera vez que ingresaban a ese colegio, que incluso en alguna oportunidad hasta habrían dormido allí adentro y que bueno, en esta oportunidad uno de ellos habría encendido un encendedor que tomó fuego una almohada y después se propaló. Los padres no tienen responsabilidad penal por las acciones de sus hijos, sí civiles, es decir, responsabilidad en el resarcimiento de los daños y perjuicios, pero eso es una cuestión civil, escapa al derecho penal respecto de eso. Respecto de los explosivos, ¿los sorprendió el hallazgo? ¿Son peligrosos? Sí, es cierto que sorprendió porque ese no era el motivo del allanamiento, pero no por lo que me decía el perito policial, el perito en explosivos, no son peligrosos en las medidas que se lo manipule como corresponde. Si es material del que habitualmente se utiliza en las canteras y que manejado como corresponde no reviste peligro. El tema que acá estaba en poder de gente que no sé si tenía idoneidad para manejarlo, ese es el tema.